Música Estamos aquí porque hoy vamos a hacer las mejores acrobacias que podemos hacer en el mundo de la BMW con nuestras grandes bicicletas y en el día donde me acompaña es aquí el astro, cabeza de macete y... ¿Cómo se llama? ¡Light Grand! ¡Light Grand! ¡El vagabundo! Y bueno, vamos a comenzar con nuestras grandes acrobacias ¡Vamos! ¡Si! ¡El Duquerra Beach! Primero intento hacer el cabellito Bien Segundo, levantar la rueda de atrás Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!